Revista literaria El Candelabro Iluminando Mentes, encuéntranos en nuestro sitio web WordPress en Facebook, Instagram y nuestro canal en YouTube. Forrest Gump, la película de culto que todos deberíamos ver. Sentado en un banco en Savannah, Georgia, Forrest Gump espera al autobús. Mientras este tarda en llegar, el joven cuenta su vida a las personas que se sientan a esperar con él. Aunque sufre un pequeño retraso mental, esto no le impide hacer cosas maravillosas. Forrest Gump, Tom Hanks, sufre desde pequeño un cierto retraso mental. A pesar de todo, gracias a su tenacidad y a su buen corazón será protagonista de acontecimientos cruciales de su país durante varias décadas. Mientras pasan por su vida multitud de cosas en su mente siempre está presente la bella Jenny, Robin Wright, su gran amor desde la infancia, que junto a su madre será la persona más importante en su vida. Forrest es un personaje cuyo demoledor sentido común y la aplicación de los más sencillos valores y conceptos vitales le permiten vivir insospechadas peripecias. La aventura de la vida adulta de un niño grande. La película emula a su héroe protagonista y la simpleza revestida de ternura domina el relato. El resultado es sorprendentemente divertido, y a ratos conmovedor. El éxito se debe a que la narración de todos los acontecimientos que le suceden nos muestra un recorrido por la historia reciente de los Estados Unidos. Momentos, cual bombones de una caja, dulces y amargos presentados con mimo. Taquillazo ubicuo, icono inmediato, solo la inevitable sensación de ser un producto de Hollywood cuidadosamente prefabricado para conquistar al gran público, o dicho de otro modo, la falta de sutileza como concepto para inundar corazones y lagrimales, es la única pega que se le puede poner a esta comedia popular imprescindible, de excelente factura, ligera en su profundidad pero rebosante de encanto. Enseñanzas clave de Forrest Gump. 1. Inclusión e igualdad de oportunidades. La inclusión es un concepto teórico de la pedagogía que consiste en dar una respuesta positiva a la diversidad. Uno de sus principios rectores es el de tratar con normalidad a aquel que padezca algún tipo de discapacidad y ofrecerles igualdad de trato y oportunidades. Debido a sus limitaciones psíquicas y físicas, muchos tratan a Forrest Gump de una manera diferente. Durante su infancia se meten con él y éste tiene que huir de sus agresores en multitud de ocasiones. Es fundamental enseñar a los niños la importancia de no discriminar a nadie por ninguna razón y dejarles claro que ninguna persona debe ser expuesta a burlas ni desprecios. En ningún momento su madre lo victimiza ni pretende que se le exija menos por su limitación, ayudándolo a no generar en el mismo un sentimiento de inferioridad frente a sus compañeros. 2. Capacidad de superación y perseverancia. No hay obstáculos insuperables. Forrest tuvo gran cantidad de dificultades desde su infancia debido a su discapacidad tanto intelectual como física, y por la poca credibilidad que generaba en quienes le rodeaban estos dos aspectos. Siendo constante, esforzándose y mostrándose tal cual es, consigue superar cada contratiempo. Lo que nos enseña esta película es que la voluntad es querer y el querer es poder. Nada es imposible si se tienen las ganas suficientes y la perseverancia necesaria para avanzar y conseguir nuestras metas, sin dejarnos influir por lo que nos pueden decir los que solo son capaces de vernos por fuera. 3. Humildad. El valor de la humildad puede entenderse como la capacidad para asumir tus logros pero seguir viendo tus fallos y defectos y continuar aprendiendo de ellos. La disposición para escuchar de Forrest está muy relacionada con este hecho ya que él no se cree mejor que nadie y piensa que puede aprender de todo el mundo. De hecho, aunque esté considerado una celebridad, él no cambia su forma de tratar a los demás, ni se ve superior a ninguna otra persona. Hay una escena clave en la que esto se refleja. En ella Bob, su compañero del ejército, le habla durante varios días sobre las diferentes formas que existen para cocinar gambas. Forrest, lejos de irritarse o enfadarse, le escucha pacientemente buscando siempre algo de lo que aprender. Es muy importante enseñar a nuestros hijos la capacidad para ser humildes y asumir que no todo se puede saber en esta vida y que la mejor forma para conocer algo nuevo es escuchando a los demás. 4. Amistad y lealtad. La amistad es la relación afectiva entre dos o varias personas. Se da en las diferentes etapas de la vida y según vamos creciendo y madurando, adquiere diferentes grados de importancia y trascendencia. Para Forrest Gump sus amigos son sagrados. Establece con ellos una lealtad y una obligación de fidelidad digna de admirar. Nunca da la espalda a las personas que quiere y es capaz de dar la vida por ellas. Una promesa es una promesa, dice. Él siempre cumple con su palabra. Forrest ayuda sin pedir nada a cambio. Lo hace con el sargento Dan, que lo rechaza y lo desprecia pero que él está dispuesto a ayudar y acompañar. 5. Resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tienen las personas para adaptarse a los cambios y superar circunstancias duras o traumáticas. Como le dice la madre a Forrest, la vida es una caja de bombones. Nunca sabes qué te va a tocar. Esta es una de las frases más conocidas de la película porque refleja muy bien lo que es el día a día. Hay que enseñar a los niños a superar los obstáculos, a adaptarse a los cambios, a saber manejar la frustración y a comprender que no todo nos va a salir como queremos, aunque por fuera la apariencia sea tan exquisita como la de un bombón. Si analizamos la vida de Forrest y la de Jenny, en un principio pensaríamos que la de ella debería ser más fácil que la de él. Sin embargo, la infancia de ambos está contrapuesta y la película lo refleja en sus vidas de adultos. Ella con un hogar desestructurado y un padre abusivo, y él con una madre que lo quiere y empuja a luchar para ser mejor. 6. Optimismo y positividad. Ser positivos u optimistas nos brinda la oportunidad de ver las situaciones siempre desde un prisma favorable, buscando soluciones y salidas. En la película de Forrest Gump, nuestro protagonista tiene que lidiar con todo tipo de circunstancias sabiendo sacar una lectura beneficiosa. En una ocasión dice, haz lo mejor que puedas con lo que Dios te ha dado. Dejando a un lado las connotaciones religiosas y pudiendo cambiarlo por la vida te ha dado, la esencia de esta frase es muy importante. Cada uno es como es y cuenta con unas condiciones y características propias que son únicas. Todos tenemos virtudes que debemos potenciar pues son las que nos diferencian del resto. Sin ellas perderíamos lo que somos. Tenemos que aprender y enseñar a cuidarnos, a querernos, a valorarnos y a buscar siempre el lado positivo de las cosas. 7. Bondad. La bondad es una virtud del ser humano. Se caracteriza por sentir compasión hacia otras personas actuando en beneficio de ellos y nunca mirando por el interés propio. Se podría definir como el hecho de hacer sentir a los demás seguros, felices y queridos. Así es como su madre lo educa y lo trata, y Forrest lo reproduce con el resto de personas con las que se encuentra a lo largo de su historia. En los actos que lleva a cabo Forrest Gump no hay rastro de malicia ni de segundas intenciones. Siempre busca hacer sentir bien a los que le rodean y ayudarlos en todo lo que esté en su mano, aceptándolos sin intentar cambiarlos. 8. Generosidad. Cuando estaba en el ejército, Forrest le hace una promesa a su amigo Bob diciéndole que entraría en el negocio de la pesca de gambas. Su mejor amigo acabaría muriendo pero él, fiel a su palabra, continuó con la labor. Finalmente, se convertiría en un gran empresario y empezaría a obtener grandes ganancias. Con el tiempo ganó una gran fortuna y lejos de quedarse con toda ella, le dio la parte proporcional a la familia de Bob, como consideraba que debía ser, ya que él aprendió el negocio de las gambas gracias a su amigo. La honestidad y la generosidad son valores que nuestros hijos deben adquirir desde una edad temprana. El hecho de aprender a compartir y en o ser egoístas es fundamental en su crecimiento y en la relación con los demás. Si aún no has visto Forrest Gump con tus hijos, te la recomendamos. Además de una gran película llena de valores, podrás hacer un recorrido histórico con dos visiones muy diferentes por una etapa muy controvertida de Estados Unidos. El candelabro. Iluminando mentes.